Creo que la población está tomando también sus propias medidas para salvaguardarse a sí mismo y a sus familias y eso contribuye a que nuestro municipio se mantenga con niveles bajos de contagio del COVID. A pesar de los pocos casos positivos de COVID-19 en el municipio de Yamabal, autoridades de la comuna han adoptado medidas internas tras la aprobación del decreto transitorio. El alcalde municipal se refirió al respecto. Pues nosotros siempre aquí dentro del funcionamiento de la municipalidad, ya siempre seguíamos los protocolos de bioseguridad, pero hoy con este decreto transitorio que tenemos en donde se prohíbe el desarrollo de actividades masivas, digámoslo así, la municipalidad ha adoptado las medidas. El centro social es un lugar que es muy solicitado para eventos grandes, que hoy debido al decreto nosotros hemos prohibido ya o hemos quitado el préstamo de las instalaciones del centro social para las reuniones grandes, digamos. Otra de las restricciones es en el ámbito deportivo, ya que se han realizado algunos cambios para evitar contagios del virus. Asimismo también hemos quitado la apertura o hemos restringido el uso de las instalaciones del polideportivo, ya no se estará prestando las instalaciones para los encuentros deportivos abiertos al público, más no así algunas pequeñas actividades que también con los niños de las escuelitas de deporte que tenemos, pues también se han modificado los grupos y las atenciones. Hasta el momento, Yamabal solamente reporta nueve casos positivos de COVID-19, según la plataforma del Ministerio de Salud. El Edil le atribuye este bajo número a las medidas adoptadas por la municipalidad y que han sido acatadas por la población. La población lo ha adoptado en buena manera. Nosotros aquí, pues desde la pandemia, hemos exigido el uso de la mascarilla para el ingreso a las instalaciones y asimismo a las reuniones, a las clases, a todas las actividades que la municipalidad tiene interacción, pues hemos exigido el uso de la mascarilla. Y entonces la población lo ha adoptado con buena disposición. El alcalde continuó haciendo el llamado a la población a seguir practicando, como hasta hoy, las medidas sanitarias. Con imágenes de Johnny García, Edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.